Música Hoy le vamos a dar una ruta para que se vaya a probar las mejores roscas que venden en la Ciudad de México y comenzamos contigo Cris Bueno, pues existen muchas variedades de rosca y la que les vamos a presentar es la tradicional, véanla ¿No saben a dónde ir a comprar la rosca de Reyes? La panadería La Puerta Abierta nos platica sobre la elaboración y sorpresas de su rosca Platícanos por qué debemos consumir la rosca de La Puerta Abierta en lugar de una rosca convencional La verdad porque está deliciosa No, aparte de eso, creo que todos, todos sabemos que la rosca en sí es pesada contiene muchos ingredientes, sobre todo lácteos, como mencionó Yair y también como menciona Yair, dejamos largos tiempos de fermentación de 24 horas por ende es mucho más fácil la digestión para el que lo consume Platícanos por qué hacen una rosca convencional en lugar de una rosca un poco más elaborada o con otros ingredientes La rosca de La Puerta Abierta es una rosca especial ya que nos gusta respetar más que nada las tradiciones mexicanas Platícanos cuáles son los ingredientes que utilizan para la rosca Mira, el ingrediente principal es harina, azúcar, mantequilla lleva jugo de naranja, lleva limón, acitrón de diferentes colores, cereza y básicamente lleva huevo, leche, entre muchas cosas más ¿Y cuál es el tiempo de preparación? El tiempo de preparación aquí lo manejamos a 24 horas eso da tiempo a que la rosca se impregne de los sabores de la naranja, limón y demás Platícanos, ¿cuántos muñequitos vamos a poder encontrar dentro de la rosca? En la rosca vamos a poner tres muñequitos y aparte, para hacerlo un poco más al estilo europeo vamos a poner en algunas roscas, vamos a sacar una producción de 60, 50, 60 roscas aproximadamente y vamos a meter en algunas roscas billetes de 500 pesos como se hace en España Si se quedaron con el antojo de una rosca tradicional no dejen de ir a La Puerta Abierta en Colima 226 a partir del 6 de enero por la suya Con imágenes de Juan Carlos de la Cruz, informó Cristian Torres ¿Qué les pareció esta propuesta? La verdad es que, bueno, existen muchas roscas en la Ciudad de México podemos ir a muchísimos lugares pero lo que ofrece La Puerta Abierta es una opción digamos un poquito sana o saludable Esta rosca la dejan fermentar durante 24 horas lo que hace que cuando tú te la comas acompañada de tu atolito o tu chocolate o lo que sea como que no te caiga tan pesada la panza Entonces la verdad es que es una muy buena opción para no sentirte obviamente que dices bueno, ya comí lo de Navidad, o sea, ceneglo a comida de Navidad luego Año Nuevo y encima la rosca y me siento como súper, súper inflada Entonces la verdad es una muy buena opción aparte de la sorpresa que nos estaba contando Lourdes Gamba que todas las roscas van a tener sus muñequitos y además, para seguir la tradición europea le van a esconder un billete de 500 pesos a cierto número de roscas Entonces también está como muy padre que vayas y compres tu rosca en la puerta abierta y que a lo mejor te toca un billete de 500 pesos Oye, bueno, a ver, yo sí te voy a regañar porque no es el muñequito, no es el monito de la rosca es el niño de la rosca Ok, el niño Dios, tienes razón Pero bueno, aparte además, si quieren comprar rosca de reyes y si les gusta el pan, esta panadería tiene muchísimas opciones deliciosas todas hechas en el momento, ahí tienen sus hornos y a partir del 6 de enero pueden ir a comprar su rosca van a ser más o menos una producción de 60, 70 roscas Es lo que te iba a preguntar, porque ¿cuántas van a tener ese billete de 500? No, poquitas, no, obviamente poquitas Son 60, 70 roscas y van a tener, o sea, obviamente yo creo que 4 o 5 van a tener el muñequito y el precio es más o menos de 220 pesos lo que hace que esté muy parecido a los precios de las otras roscas a pesar de que esta es como un poco más artesanal y hecha al momento entonces vale mucho la pena que compren su rosca en la puerta abierta Pues está increíble, ¿no? A mí, ¿sabes cuál sería mi hit de rosca? y el día que alguien sepa de una de esas, yo voy a ir a comprar todas que tenga pura azuquita No, que tenga como, la fruta no me encanta tanto A mí la verdad lo que me gusta mucho de la rosca de reyes es el latte O sea, que tenga como... Eso es lo que no me gusta Eso es lo que me gusta Me vuelve loca O sea, yo sí digo, la parte del latte para mí, por favor Sí, sí, sí Me encanta Pero bueno, por supuesto, si encuentran al niño acuérdense que el 2 de febrero, día de la candelaria tienen que invitar tamales porque a mucha gente se hace como la loca y ya deja pasar el tiempo se le olvida y no hace nada así es que bueno si lo encuentran, vayan preparando los tamales o al menos buscando las recetas y esta me encantó está muy padre, muy artesanal, muy tradicional pero tenemos otras que son un poco más calóricas y no menos deliciosas Vean esta Acompáñenme a conocer una pastelería que lleva 38 años de tradición que ofrece una rosca de reyes con un decorado muy particular Veámosla La repostería tradicional Carels ubicada en la colonia Valle ofrece una rosca de reyes rellena de crema pastelera Bueno, nosotros iniciamos en 1976 con la tradición de la pastelería suiza de una repostería suiza hemos sido un negocio familiar desde ese tiempo y continuamos ahorita después de 38 años uno de nuestros productos más representativos siempre ha sido la rosca de reyes entre otras cosas porque también hacemos decoración de pasteles de fondant hacemos cupcakes, hacemos galletas, hacemos chocolates y todo lo producimos aquí Para nosotros la materia prima es muy importante es básica para nosotros Entonces la mantequilla, el huevo, los acitrones, el higo que todo sea de buena calidad y además fresco Ahora, platícame un poquito del proceso de elaboración de la rosca de reyes en Carel es un pan de levadura en el cual se pican los acitrones, los higos y se le pone nuez se hace el preparado para la rosca después se deja que la masa vaya fermentando que se ponga gordita, después de eso se mete al refri para que siga ahí reposando la masa al otro día se forman las roscas, esperamos nuevamente a que inflen en ese momento en que ya tienen el tamaño, que más o menos es el doble del tamaño se le pone lo que es esta parte que es el dulce se mete al horno después ya esperamos a que se enfríe y ya después la decoramos Tratamos de tener algo diferente entonces optamos por las coronas que hacen mención precisamente a la rosca El relleno, nosotros el relleno lo hacemos, no abrimos la rosca y ponemos un relleno sino que al cocer la rosca utilizamos crema pastelera eso le hace que esté más húmeda, que esté un poquito más grande y que sepa mejor Es algo que tenemos haciendo desde hace 10 años No te pierdas la oportunidad de comprar tu rosca de reyes en Carels ubicada en Concepción Véstegui Saben que esta tradición comenzó en Europa hace muchísimos siglos principalmente en Francia y fue como el primer país donde dijeron vamos a hacer una rosca para celebrar que los reyes magos encontraron el pesebre con el niño Jesús y justo en Francia es donde tú traes una recomendación Exactamente, aquí en México hay una que es como la tradicional francesa que no tiene nada que ver con la mexicana es como un pie más o menos y se llama la galette de roi entonces es como el postre de los reyes y hay una pastelería, bueno un restaurante que lo hace y es una delicia y fue muy chistoso porque al principio fue un poco complicado traerse todo, o sea la receta y todo, es fácil pero acoplarla a México les costó un poquito de trabajo al principio pero ya la tienen mega perfeccionada y es deliciosa y por qué no la vamos a ver Vamos a platicar con Sergio Rotterman dueño de la Trattoria de la Casa Nova en San Ángel y que hace una rosca muy especial La rosca de reyes francesa comparte la tradición mexicana en el sentido de que es un pastel digamos que se hace para la misma fecha la fiesta de los reyes en Francia tenían una tradición similar a México hacer un pastel que al cortarse pues se encontraba un niño Jesús que le decían el petit jesu, el jesucito que en los hogares pobres, en el campo era meramente un haba o un frijol y al partir la rosca de reyes la galette de roi, que así le dicen allá el que se quedaba con el petit jesu, el jesucito pues le ponían esta corona que vemos aquí que estas por cierto nos la traen de Francia cada año ¿Por qué es tan diferente? ¿De qué está hecho? La rosca de reyes francesa se hace con hojaldre la hojaldre es un proceso muy largo, muy difícil donde entre capas de harina con agua y mantequilla se ponen capas de mantequilla se hacen dobleces muy complicados, muy complejos se hace todo un acordeón el cual una vez que lo metes al horno se infla y se vuelve crujiente con capitas de masa entrelazadas con capas de mantequilla y aparte a esa rosca se le pone entre dos capas de hojaldre una crema de almendra con mantequilla ¿Por qué decidieron tener la rosca francesa aquí? porque es un restaurante italiano Muy buena pregunta el restaurante es de mi esposa Adriana Casanova y de un servidor Sergio Rotterman lleva 40 años llevamos 44 años de casados y somos socios de este lugar Adriana es enamorada de Italia como si hubiera vivido en Italia en otras vidas es mexicana y yo soy francés nacido en Francia y toda mi juventud y los primeros 20 años de mi vida los he vivido en Francia entonces me acuerdo perfecto de esa tradición y me encantó ponerla aquí Si quieren probar esta deliciosa rosca francesa dense una vuelta a la trattoria de la Casanova en la avenida de La Paz número 40 con imágenes de Gustavo Gres reportó Lorenza Lazo Pues si es como un pie vieron no tiene nada que ver y está hecha con ojale y almendra entonces hacen una masa de mantequilla con almendra y más almendra y más mantequilla que es una delicia y nos platicaba este señor que pues al principio las familias como más humildes usaban también un haba o un frijolito y lo pintaban y es lo que encontrabas entonces realmente no le llaman al niño el niño es como un frijolito pero ya le ponen el niño aquí en México si ponen el niño entonces si es una delicia la verdad yo creo que deberían de probarla porque es como una alternativa probar las dos y está muy padre este lugar porque además hacen la rosca tradicional mexicana y una rosca chiquitita es como del tamaño de un bagel así súper chiquito entonces puedes como pedirla de postre con tu cafecito con chocolate ¿Dónde está? la tratoría de la Casa Nueva está en Avenida La Paz número 40 en San Ángel yo pedí yo ya probé el año pasado probé esta de hojaldre y es deliciosa vale muchísima pena que vean por ella porque si te deshacen la boca y quieres otro pedazo y otro pedazo es como una por persona sí pero si no les quedó y no están a gusto con lo que le hemos presentado Ana tiene más opciones pues bueno si después de todo esto no sé en dónde comprar su rosca o cómo comprarla o en dónde aquí nos dimos a la tarea de buscar bueno las mejores panaderías las pastelerías donde venden diferentes tipos de roscas entonces tomen nota por favor se acerca la tradicional celebración de los Reyes Magos y por lo tanto de partir la rosca en la Ciudad de México existe una gran oferta de panaderías de gran tradición que venden este delicioso pan así que tomen nota Make este café y pastelería logra acaparar la atención durante el Día de Reyes y es que sus roscas tienen un gran sabor tradicional precios la grande 635 la mediana 425 y la chica 270 pesos Montparnasse famosas por su rico relleno de nata esta pastelería familiar creada en 1981 cuenta con suficientes sucursales para encontrar tu rosca rellena de nata la chica cuesta 152 y la mediana 281 pesos Maiper es un clásico en su casa matriz se pueden ver largas filas las roscas chicas cuestan 280 la mediana 430 y la grande 550 pesos mientras que las roscas rellenas de nata la chica 430 la mediana 690 y la grande 870 pesos Da Silva esta panadería ubicada en el corazón de Polanco ofrece pan artesanal eso sí compra la rosca muy temprano porque vuelan sus precios van la grande 270 la chica 160 pesos de crema de almendras la esperanza ha logrado conquistar el paladar de muchos clientes con unas roscas rellenas de cheesecake y nata los precios van desde los 90 pesos la chica la mediana 170 y la grande 290 panmex encuentra una deliciosa tradicional rosca de reyes en esta legendaria pastelería existen varias sucursales sus precios van desde 260 hasta los 160 pesos la casa del pan esta rosca integral y orgánica es ideal para todos aquellos que cuidan su salud la rebanada individual cuesta 35 pesos la de medio kilo 125 la rellena 150 la de un kilo 250 y rellena 280 pesos la ideal esta pastelería fundada en 1927 es tradicional para quienes se ubican en el centro de la ciudad de México cuentan con 7 diferentes tamaños de rosca de reyes los tulipanes una rosca que sigue la tradición al pie de la letra sus roscas están rellenas de fruta cristalizada la chica cuesta 95 pesos la mediana 180 y la grande 290 pesos informó Ana Carvalho pues bueno los gustos para todos los precios el monedero entonces pues bueno ¿cómo vieron esto? mi favorita la verdad es la de panmex a pesar de que tienes que irte a formar yo creo que desde las 7 de la mañana y hay una cola enorme yo sí o sea la verdad es que prefiero irme a formar a panmex y tener mi rosca porque se me hace como súper suavecita o sea como el pan recién hechecito la verdad es mi favorita de todas las que presentaste yo creo que la de panmex es la que más me gusta y aunque dije que no me gustaban rellenas esa de nata se me hizo agua a la boca no y de cheesecake o sea de cheesecake pero aparte vieron la casa del pan que es integral que es orgánica para los que no quieren engordar y eso pues bueno es otra opción el pan tiene unos deditos de queso que son deliciosos bueno pan relleno de queso que es delicioso entonces yo creo que el arroz que también debe ser sí 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 es muy famosa por ser integral y pues orgánica entonces pues bueno mi favorita es la de maqui la maqui también y con un siempre es un un pechay ufff delicioso ah eso también con chocolate con café con atole con atole yo prefiero también con chocolatito caliente sí sí o sea vaya la que fue su favorita nos platica si le gustó o no te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos adiós chiosa Gracias.